¿Qué es la intolerancia religiosa? ¿Qué es la intolerancia religiosa? Es parte de lo que tiene que ver con la libertad de expresión. Si dejáramos de hacer caricaturas porque pensamos que le van a molestar a alguien, pues no publicaríamos absolutamente nada. Pues bueno, evidentemente es un suceso muy terrible. Y bueno, la primera reacción siempre es de condena absoluta, ¿no? He leído varias opiniones de personas, incluso personas pencantes, que de alguna manera pareciera que han justificado estos asesinatos criticando fuertemente el trabajo de los caricaturistas, pero me parece que absolutamente nada puede justificar esa acción. Y si bien el trabajo que hacen estos caricaturistas era realmente muy fuerte, una crítica muy salvaje, muy respetuosa, muy provocadora, pues finalmente es parte del trabajo de mi caricatura. Y por muy salvaje que hayan sido, nada justifica estos asesinatos. No, que me parece un terrible, aparte de la libertad de expresión, me parece que el fanatismo religioso no tiene derecho a hacer valer su postura con las balas. Creo que es una miserable consecuencia de ese fanatismo, de ese extremismo. Creo que no debemos de permitir eso, hay que seguir dibujando y condenando esto como caricaturista. Sí, es una verdadera barbaridad. Desgraciadamente ya nos estamos acostumbrando a estos excesos de fe de parte de los islámicos. Entonces, a mí me pudo mucho la noticia porque fui amigo de dos de ellos, de Bolinsky y de Cabo. Entonces, me parece que es algo que no debería estar pasando en este siglo, donde ya se supone que hay más tolerancia mutua entre las distintas religiones, pero con estas gentes tan fanáticas, tan exageradas en su defensa de la fe, pues no creo que haya que esperar mucho. Desgraciadamente son gente enferma. Gracias. 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 Gracias.